Hola pequeños rostros detrás del monitor, yo soy Manuel Silva y bienvenidos nuevamente a FNAF World. Ahora, cuando estaba editando el video pasado descubrí que hay un camino por allá arriba y ahorita pues no puedo llegar, pero con la mejora del super salto, supongo que seré capaz de llegar. Así es que, ven. Déjenme ir a recoger esa mejora y a regresar un segundo. También hay otro camino por aquí, no sé cuál sea el correcto, bueno, ahorita vemos. ¡Cierto! Olví a decirle, la última vez mientras estaba buscando la guarida de Scott, aquí hay un panqué, ahorita ya lo agarré, por eso mis disparos ya son rojos y super enormes. Pero, pues ahí está. ¡Oh, lag! ¿Qué te está pasando? Juego, ¿qué te está pasando? ¿Por qué tanto lag? Ok, vamos de regreso. Entonces, aquí es uno al que no podía acceder. Ah, entonces sí es por aquí, porque Scott dice, estás equivocado, estás equivocado, por aquí no es. ¡Ah! ¿Controles pueden cooperar conmigo un segundo? Ok. Entonces, ¿qué hay hasta el inicio del juego? Que también es otro lugar donde podemos ir. ¡No, en serio! Ya te perdiste mi escondite. Estaba por el otro lado. ¡Uh! Esto me recuerda mucho a Mega Man. Está bien, ven a mí, añadiré algo de programación. No me pregunten de programación, muchachos. Pero, digo, algo así como que me va a pegar. Bueno, malditas cabras, dejen mi privacidad, mi vida íntima. Uno no puede ser un oso en el espacio sin que haya cámaras y prepararse por todos lados. ¡Uy! ¡Ah! Esa cosa era enorme y petálica. Y me costó un poquito avanzarla, pero... Ya está muerta. Ahora, sería de mucha ayuda que me dieran un poquito de salud. ¿Juego? Digo, tampoco te pases. Bien. Eso es. Los carazoncitos quedan igual que hace rato, pero bueno. De algo servirán. Láser, 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 y más láser. ¿Por qué tantos láser? ¡Uy! Ok. ¿Por qué se no me da con corazoncitos? Eso es injusto. ¡Ah! Todo mal, todo mal. ¡Ah! Estas cosas no se mueren, ¿o qué? Ah, sí se mueren. Ya ve. Vamos, muéranse, platillos voladores de la perdición. ¡Eh! Yo vi un corazoncito caer. No me digan que me lo quitaron. ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué salté hacia adelante? ¡Ah! Mis disparos ya tienen el suficiente alcance como para estar a una distancia segura y que no me maten estas cosas. Agarra el corazoncito, ahora sí. Vamos, muéranse. ¿Qué son estas? ¿Cómo? ¿De limpiadores de piso? Abriré tu código y lo usaré para una pantalla de perdiste. ¡Esto es injusto! ¡Ah! Es que no importa para dónde me mueva, algo me va a dar. Así es que creo que estoy mejor aquí. ¡Bien! Lásito, no pude comentar sobre la cara de Scott Cotton, pero ¿qué carajos? Tengo un nuevo equipo, eh, miembro del equipo. ¡Yey! Bien. Vámonos. Pom, 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 pom. Ahora, solo nos falta un juego. Bueno, de los que hemos escuchado hablar. Y fue Scott el que nos dijo que era... Eh... Sobre chica y un arco iris. ¿Cierto? Y ahora, ¿para dónde voy? Ayúdenme. ¡Ah! Entonces, es este. Es este que estoy viendo por acá. Ahorita lo van a ver. Ese. Pero no sé cómo llegar. Porque vean, Scott dice... ¡La, la, 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 la! Fui vencido y fui muy triste. Y ahora mi código está siendo usado para un juego sobre un arco iris. Pero el camino está escondido. Así es que vamos a buscar el camino escondido. En otras, este... En otros comentarios vieron la cara de Scott. Pocos desarrolladores se atreven a hacer eso, ¿no? Como que poner... ¿Puedo entrar a la casa? No. Su nombre y su... ¿Del lado puede entrar? ¡Ah! Miren quién encontró un camino secreto. Fui yo. A poner como que su... No solo su cara, sino su... No solo su nombre, sino que su cara. En un juego. Chipper. Este sujeto se llama Chipper y es de otro de los finales. Uno de los finales más difíciles de la primera actualización, según me han dicho. Bueno, según leí, mejor dicho. Este lugar es un cementerio de ideas terribles. Este portal, en particular, va a algo impensable. Un juego llamado el arco iris mágico de chica. No intentes sacar mi código de ahí. Es una causa perdida. Ya lo veremos, Chipper. Bienvenido a mi... Bienvenido a mi... Lugar de diversión. A mi arco iris. En mi lugar de arco iris de diversión. Oops. Simple para la mayoría de las personas, creo. Oh. ¡Tengo confianza en ti! Bien. ¡Lo puedes hacer! Ok, saltamos aquí. Bien. Ok, ya tenemos otro. ¡Vamos, puedes hacerlo! ¡Aww! ¡No te pones! ¡Lo vas a ver eventualmente! ¿Esta es tu primera vez que jugar un videojuego? Ok, entonces a la plataforma... ¡Ah! ¡Excuse me! ¿Esta es tu primera vez que jugar un videojuego? ¡Cállate, arco iris! ¡No me pagan por las horas! ¡Pero mantén el buen trabajo! ¡Ah! ¡Mira los ojos del arco iris! ¡Eh! ¡Eh! Bien. Ok. ¿Los pasamos por acá? ¡Ah, no! Ok. Bien. Ya tengo. ¡Ah! ¡Están lindos cuando los niños quieren jugar juegos! ¡Pudrete, arco iris! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ok! ¡Eh! ¡Ok! ¡Estúpido, arco iris! ¡Wow! ¡Qué moral! ¡Eres maldito! No sé si entienden inglés, chicos. Por eso, arco iris, me estás diciendo... ¡Wow! ¡Qué idiota! ¡Apestas en el juego! ¡Jeja! 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 ¡Sigues apestando! ¡Tomás! ¡Oh! ¡Te estoy raro, no te conmigo! ¡Ah! Ok, 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 vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien! ¡Perfecto! ¡Noob! ¡Noobie, boobie, boobie! Ese arcoiris es el personaje más hartante del juego, sin lugar a dudas Jamás será mi última oportunidad ¡Me votó! ¿Qué le pasa a ese arcoiris estúpido? Ok Estoy molesto Va de nuevo El termino solo está aquí Uno, dos, tres ¡Ah, vamos! Bueno, pero ya, ya, ya le, ya le Ya sé dónde Uno, dos, tres Perfecto Tío Ya 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 Bien Bien, ya pasamos a esa parte Ok, ahora Estúpidas mariposas lanzadoras de lasers ¿Qué? ¿Qué clase de mente enferma diseño este lugar? ¡Uy! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh! Estaba atrapado, no tenía dónde ir ¡Ahhh! ¡No! Ok, bueno, por lo menos ya avanzamos a otra fase Sí se puede muchachos, sí se puede Tengo fe en nosotros ¡No, es cierto! ¡La bandera estaba justo ahí! ¡Hasta mañana! ¡Gracias, por lo menos! No! ¡Nos vemos, la bandera! ¡Nos vemos! Diz con el marido ¡Ah, no, no! ¡He de ases! ¡Hasta en el marido! ¡Ahhh! ¡Nos vemos! ¡Hasta en el marido! ¡Hasta en el marido! ¡Hasta en la leite! ¡Suscríbete ¡Todo! ¡Mas! ¡Hasta en el marido! Chicos, lo logré Lo logré Y de hecho lo logré tan bien que desbloqueé a un segundo personaje Como pueden ver, ahí está Scott Ahí está Scott, bueno, AnimDude Y ahí está Chipper Y no lo grabé Porque soy un idiota No, la verdad es que estaba practicando Para pasar ese minijuego Y pues, sí, lo pude pasar Pero no estaba grabando Pero no importa, les voy a enseñar Cómo pasar ese juego justo ahora Vamos a hacerlo justo ahora Porque perdí tantas veces Lo jugué tantas veces Y fui humillado y derrotado por ese estúpido arcoiris Tantas veces Que aprendí los patrones del juego Estoy bastante seguro de que puedo Vencer el juego en menos de 3 minutos Porque para desbloquear a Chipper A la ardillita Tienen que vencer al arcoiris En menos de 3 minutos AnimDude te lo dan No importa cuánto tiempo te tardes Pero Chipper Que es el sujeto que está aquí atrás Ya casi llegó Ya casi Chipper Chipper, ya llegué Soy yo Freddy Tu buen amigo de la infancia ¿Me recuerdas Chipper? Ah, sí, jugamos juntos Él es Chipper Y para desbloquearlo Él tienes que acabarlo En menos de 3 minutos Así es que aquí vamos Corre, 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 corre Saltas justo antes de llegar A la primera palmera Regresas Saltas Saltas Avanzas y regresas El sonido está malo Ahí está Igual Avanzas y regresas Haces este saltito chistoso Te cubres aquí en el espacio Entre los dos tríos de flores Y avanza rápido Pero te cuidas Luego te quedas aquí abajo Hasta que pase Y te vuelves a poner En el espacio Entre esas dos tríos de flores Avanzas Uno Dos Tres Y avanzas más Aquí Regresas Luego las mariposas Al principio creí que su Movimientos eran random Pero no Si observan con cuidado Tienen un movimiento De Corto, corto, largo Como Van Harwin En aquella película Son Dos Dos Y luego cuatro Y van cambiando de lado Obviamente Uno Dos Uno Dos Uno Dos Te pasas Cuidado con el acuíris Y aquí vuelves a esperar Dos Tres Cuatro Vienen de regreso Pero eso es una trampa Uno Dos Y ahora sí Aquí tienes que pasar Desde el primero Si es que ya perdí la oportunidad Ok Uno Pasas Pasas Y ya Aquí das dos pasos Y saltas Luego llegas Llegas aquí Casi cerca de la margarita Y Lo mismo Como que vas Y vienes al mismo tiempo Te pones a la altura De la flor grandota Y vuelves a saltar Chup De aquí Avanzas hasta como por acá Pasando el poste doble Regresas para jalar al acuíris Y avanzas rápido Luego de aquí Ahí te quedas quieto Saltas Y avanzas poquito Luego Esperas a caer Y avanzas Otro poquito Ahí de donde quedes Saltas Y avanzas Ah vamos Luego ya que pasaste ese Avanzas Y justo al final De la cerca Saltas Chup Alguien está golpeando A mi pared Ok Luego avanzas Vas a escuchar un ruido Saltas acá Saltas hasta acá Saltas Saltas acá Saltas Ah vamos Yo salté Saltas hasta arriba Avanzas Saltas justo antes De llegar a las flores Saltas a la plataforma En la orilla Saltas y avanzas Guys Y ahora corres Por tu vida Porque te va a empezar A disparar con sus ojos Que son unos malditos Saltas aquí Saltas luego Luego Saltas hasta que veas La margarita Chup Regresas Saltas Ah Ahora Los ojos no tienen Un patrón definido A veces te alcanzan A veces no Y por eso esta parte Es demasiado frustrante Pero Se puede lograr Y llegas Ahora yo me tardé Porque pues estuve explicando Y si morí bastantes veces Pero les juro que lo pude Hacer en menos de 3 minutos Y esa es la técnica Y bueno La prueba de que lo hice En menos de 3 minutos Es que ya tengo A Cheaper Y ya Ahora como pueden ver Mi equipo Mi equipo Mi equipo Mi equipo está bastante Bien entrenado Jaco Bonilla es nivel 19 Igual Jaco Chica Anime Dude Cheaper es nivel 16 Porque es el que Obtuve más Recientemente Ignite Marionette También es nivel 19 Y les voy a enseñar Como entrenarlos Como entrenarlos Rápidamente No sé No sé No sé qué me pasó Y Jaco Bombard Nuevamente Y Marionetta Que utilice La cuarta pared Ahora Como tengo aquí A la bola mímica Pues va a repetir Todo lo que yo haga Así es que Es súper fácil Y bueno Eso ha sido todo Por este video Porque Es otro día Completamente diferente Como pueden Apreciarlo por mi ropa Porque tardé mucho Incluso me hice un corto de cabello Porque me tardé mucho En pasar la parte del arco iris Pero pues Creo que Esto con lo que ya había grabado Va a ser un episodio No es suficientemente largo Y Ahora ya saben Cómo hacer todas esas cosas Voy a tratar de conseguir A los demás personajes Voy a investigar Cómo se consiguen Y en el próximo video Iremos a derrotar Al jefe final Final De la segunda Actualización De FNAF World Así es que Esto ha sido todo Por mi parte Si les gustó el video Denle like Comenten Compartan Y suscríbanse al canal Si aún no lo han hecho Nos veremos en la próxima ocasión Y hasta entonces No dejen de ser geniales Bye Santo Dios ¿Esta es mi voz? ¿Ateros doblaje? No No